Presentamos la tercera edición de la ruta senderista de Autismo Somos Todos. Ellos dicen que gracias por caminar con nosotros. Nosotros les decimos a ellos que gracias por lo que hacen todos los días. Gracias María José por el esfuerzo, por la dedicación que junto con todo tu equipo día a día hacéis por la sociedad. Nosotros no tenemos nada más que apoyaros en todo lo que hacéis y prueba de ello es esta prueba, esta marcha que tenemos este próximo día 26, este domingo, en la que disfrutaremos con vosotros, junto con esos más de 2.000 participantes que se darán cita para disfrutar de nuestra ciudad y sobre todo para la gran labor social que hacéis, para daros visibilidad y para que todos podamos ayudaros en todo aquello que demandáis día a día. Porque gracias a personas y a entidades como la de Autismo Somos Todos, Cartagena y la región de Murcia cada día es un lugar mejor. Bueno, pues queremos animar a toda la sociedad de Cartagena a que pueda participar en la próxima ruta que se va a celebrar este domingo el día 26. Tenemos un objetivo de participación elevado que se está cumpliendo, calculamos que es muy probable que alcancemos las 3.000 personas en la calle, les pedimos a todos los inscritos que nos acompañen el domingo y el objetivo que tenemos con la ruta siempre lo comentamos y es que tenemos que dar visibilidad a las personas con autismo y a las familias. Hay un objetivo económico que también es cierto, que ayuda a las familias a que los costos sean mucho más livianos o algo más livianos, pero también hay un objetivo de visibilidad. El autismo sabéis que es un problema o es una circunstancia que cada día se está dando con mayor frecuencia y necesitamos que todas las administraciones se pongan de acuerdo para poner recursos al servicio de las personas con autismo. Esa es la intención. En esta edición estamos focalizando mucho para los apoyos y necesidades del autismo en vida adulta y queremos que todos nos acompañen a poder participar en la marea azul. Ya sabéis que son camisetas azules que van a invadir toda Cartagena. Luego también hay un objetivo que queremos hacerlo cada vez que hemos hablado con el ayuntamiento y es que después de la ruta todo lo que es la zona de Cartagena se llene de camisetas azules y que podríamos llenar las cafeterías, los restaurantes para dar también mayor visibilidad incluso fuera de la marcha. Nosotros queremos dar especial agradecimiento no solamente a los que vais a participar en la ruta sino también a todas las empresas colaboradoras que hay más de 40 o 50 empresas que han colaborado económicamente con este evento y especialmente focalizamos en nuestros patrocinadores que es el Business Cartagena. Incluimos en eso todo el equipo Fútbol Cruz Cartagena que se han volcado con nosotros increíblemente. Especialmente el apoyo que estamos recibiendo de Hidrogea para las nuevas instalaciones han hecho una aportación económica que para nosotros es importante. También tenemos históricamente colaborar con nosotros Sprinter desde la primera edición hasta ahora y siempre nos están apoyando cosa que queremos agradecerles. Y alguien que nos falta nunca es la Caixa y este año lo hace a través de su voluntariado que también como todos los años forman ya parte de la organización y bueno, estamos muy agradecidos. Bueno, todavía las inscripciones están abiertas hasta el viernes 24 por la noche y es en lineadesalida.net con lo cual animamos a los de última hora que se inscriban. El reparto de las camisetas será en el Palacio de Deportes a partir de las 6 de la tarde este viernes y el sábado el día entero. Bueno, pues desde el Fútbol Cruz Cartagena estamos encantados de poder participar, de poder colaborar, de poder ayudar a una nueva causa, en este caso de la sociedad cartagenera, como club importante que somos de la ciudad, por supuesto, que siempre que se nos pide echar una mano intentamos estar a la altura de las circunstancias porque nuestra masa social también así lo demanda y estamos convencidos desde el club que va a ser un auténtico éxito la prueba del próximo domingo e invito a la gente que venga a recoger las camisetas el próximo viernes a las 6 de la tarde porque luego se espera un ratillo y se pase por el Cartagena y nos eche una mano para ganar el partido que tenemos contra el Lugo. Por lo tanto, que sea un éxito como ha sido en las tres ediciones anteriores y que el Fútbol Cruz Cartagena siempre estará ayudando a cualquier iniciativa que necesite la sociedad de Cartagena. Bueno, desde el FCC Business, como siempre, hacemos inciso en nuestro lema, mucho más que fútbol, estamos comprometidos con un proyecto que hemos visto crecer desde su inicio, el año previo a la pandemia y desde ese momento hemos querido colaborar de forma incondicional con el proyecto y la ruta Autismo Somos Todos. Creemos que al final nuestras empresas tienen que estar también involucradas en esta parte social que tanto nos concierne a todos y bueno, desde el proyecto Otro Año Más somos patrocinadores oficiales de la ruta. Hemos también visualizado esta línea de salida que ya está haciendo estragos con los números, 2.000 inscritos ya y bueno, como bien decía Javier, seguimos teniendo disponibilidad para acceder a nuestro dorsal y de la forma que sea posible visualizar en este caso una causa que, como digo, no solo al FCC Business, al Fútbol Cruz Cartagena y creo que también es algo común a la ciudad y que nos está dando un crecimiento visual dentro de esa parte social que también nos representa. Así que nada, contentos de poder estar otro año más como patrocinador y a último somos todos. ¡Gracias! 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 Gracias! 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 Gracias!